Quillacop en sus bodas de oro presenta al primer motivador del mundo por primera vez en Quillabamba, el Dr. Alex Day. De superación personal, de negociación, de ventas, de muchos aspectos que van a cambiar el rumbo de su vida. Claro que sí. Recuerda, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. Ahí a través de información, gráficas, videos y todo eso, vamos a estar cambiando nuestra forma de pensar y cuando salgan de ahí van a ser personas totalmente transformadas. Y eso no es una garantía, es una promesa de su servidor, Alex Day. No se pierda de este evento que cambiará el rumbo de vuestras vidas. El Dr. Alex Day, este miércoles 16 de abril, en el Coliseo Cerrado Jorge Altamirano. Desde las 5 de la tarde, ingreso gratuito. Quillacop, 50 años, progresando junto a ti.